Se llama El Reca, alo Desde el momento en que Mis ojos te miraron Ven detrás de mi pecho Como una espina No hay de negar que mis ojos Te han llorado Por ser hermoso Y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de Gente sin medida? Si noche y día Quiero estar presente Si me quisieras Quizás por eso Tú te llegas a quererme También te digo que El mundo no hay perfecto Tengo esperanza Saber que nadie Es amable Bien Tengo esperanza 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 Pensarás en todo lo que te digo Comprenderías por ti lo que siento Si me quisieras tú, serías feliz conmigo ¿Por qué olvidarte solamente que estoy muerto? Mírale, niña, yo te canto apasionado Para que sepas lo que mi corazón siente De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de imagen solamente Yo me despido de la flor de mi colombia Así te digo porque eres la más bonita Adiós, adiós, amor de todos mis amores Ay, nos veremos un otro día de la niña Más información www.mama.org Más información www.mama.org